hola a todos y bienvenidos una vez más al canal en el vídeo de hoy les voy a hacer un wrap up o les voy a decir lo que leí en el mes de marzo y el tema para el mes de marzo fue la caricatura de disney que se llama Bluey y este es el calendario ya terminado con el libro que leí los días que leí como pueden ver hay muchos días en los que no leí absolutamente nada y este es el registro que llevo si leí un libro en físico o en audiolibro si es un libro que yo tengo o si es un libro que es prestado de la biblioteca ahora les voy a hacer quiero hacerles una página en dedicada a cada libro que estoy leyendo el primer libro que leí y se llama under the whispering door el autor es T.J. Klune y este ahora saqué la foto así como lo he estado haciendo con nosotros con los otros libros que he estado leyendo este año y creo que la voy a acomodar aquí y esta es mi recreación de la de la portada la tengo con lápiz y ahora lo voy a hacer con con pluma y tal vez le ponga algo de color y pues aquí fue donde me di cuenta de que si este vídeo iba a estar muy largo si les juntaba todos los clips que hice durante el mes este para mi libreta de las lecturas del mes de marzo entonces lo que voy a hacer es lo voy a dividir en dos vídeos para que los vídeos en un poquito más cortitos y más difícil más fácil de dirigir y también más fácil de editar y subirlos pero en este primer vídeo les voy a hablar del primer libro que leí en el mes de marzo el libro se llama under the whispering door y es de T.J. Klune este libro salió en el 2021 y todavía hasta donde yo sé todavía no tiene una traducción en español o en algún otro idioma pero este lo pedí prestado de mi biblioteca en audiolibro usando la aplicación de libby y este más o menos son como 15 horas de audiolibro y le di tres estrellas y para hablarles un poquito del trama de este libro se trata de nuestro personaje principal se llama wallace y él es un abogado toda su vida se ha dedicado a expandir su este su vez en su negocio y este la mayoría de su tiempo la dedica a su trabajo y a sus clientes y desafortunadamente descuida relaciones que que están a su alrededor como la relación que tenía con su ex esposa relaciones con familiares y con amigos que pudo desarrollar las descuida y este llega el momento en el que fallece le da un ataque al corazón y fallece entonces la mayoría la mayoría de este de esta historia no la pasamos en donde él ya fallece pero no está entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos y este vemos cómo empieza él a reflexionar reflexiona acerca de lo que pudo haber hecho con su vida las relaciones que él pudo haber desarrollado sobre todo se arrepiente muchísimo de no haber nutrido esa relación que tenía con su ex esposa y cómo hubiera podido ser algo muy bonito que no se dio porque él básicamente no era su prioridad su prioridad era su trabajo y éste sus clientes pero éste llega a este lugar donde están otras personas ahí que él básicamente se encargan de ayudar a las personas que están en ese entremedio como en ese limbo y no todavía no no se despegan totalmente del mundo de los vivos y este no quieren pasar a ese mundo de de los muertos todavía entonces tienen que tomarse su tiempo en me gusta la idea que de la que ellos hablan de que no se puede empujar aún a una persona ya fallecida no se puede empujarla a al siguiente mundo sino que se le tiene que dar su tiempo tiene que reflexionar acerca de su vida y ellos tienen que dar el paso para seguir su camino entonces esa esa parte me gustó mucho acerca de este libro el personaje de wallace que es el personaje principal no es un personaje que por lo personal para mí no es un personaje que llegué a que me gustó gustarme durante todo el libro este aunque sí llegué a entender cuáles fueron sus razones por las que las decisiones que toma mientras estuvo vivo a mí los personajes que me gustaron mucho fueron los personajes que están ahí entre entre estos dos mundos y que ayudan a las personas a seguir su camino una vez una vez que fallecen y este también ayudan a muchas personas que están vivos a este los ayudan a que dejen ir a las personas que ya fallecieron y los ayudan a como a sanar un poquito y a dejar que las personas que ya fallecieron sigan su camino y ellos seguir su camino en el bien en el mundo de los vivos y este por ejemplo el uno de mis personajes favoritos es hugo que es el encargado de de este lugar y es el que decide este bien como como se llevan las cosas y él es el que les ayuda a las personas que están en este en este camino como quien dice y los ayuda a pasar al siguiente mundo y así a seguir su camino y este es un personaje muy bien desarrollado me encantó saber acerca de su de toda su vida como como fue que llegó a este lugar y como él lo toma como un trabajo pero es algo también muy muy personal de él que es él quiere ayudar a estas personas que están en este en este lugar donde están casi como atorados y no saben si seguir adelante o todavía tienen algo que los está atando al mundo de los vivos entonces es un personaje bien bien importante a mí me gustó muchísimo como se desarrolló también tenemos el papá de hugo que viene siendo nelson y este es un básicamente un espíritu que se decidió quedarse en este mundo para quedarse con hugo para quedarse con su hijo y pasar un tiempo con él y este también otro personaje muy bien desarrollado que me encantó otro personaje que vemos aquí se llama may y ella es este en inglés se dice reaper que viene siendo como es la persona que colecta las las almas y las lleva a este lugar para que de ahí los ayuden a seguir su camino entonces me es un personaje bien bien importante y es un personaje bien bien carismático me encantó leer su historia y este se me hizo aunque es algo triste como ella a su misma familia no entiende muy bien por las cosas por las que está pasando y este ya básicamente ella sola tiene que entender qué es lo que está porque las cosas por las que está pasando y este no quiero darles muchos spoilers pero no es más o menos nos lleva a la historia a cómo llegó ella y también a este lugar y cómo empieza también ella a ayudar junto con hugo y junto con nelson y este se me hizo muy muy bonita la historia aunque es es predecible porque ya sabes que lo que va a pasar él va a reflexionar sobre su vida se va a dar cuenta de que todo lo hizo mal se fijó en todo en todo lo material y no le dio prioridad a las experiencias estén con relaciones con otras personas entonces es predecible pero al mismo tiempo es este es una historia muy bonita para leer lo único que se me hizo aunque a veces estaba muy lenta entonces por eso no les di más estrellas le di 3 de 5 estrellas y este el audiolibro tiene 15 horas se me hizo algo demasiado lenta en partes y tenía muchas partes como que estaba muy muy lenta la la trama y de repente algo pasa y dices wow se puso muy buena en él el libro la historia pero lo otra vez tiene otras partes en las que están muy lentas y es que él está reflexionando bastante entonces por alguna parte sé sé por qué estuvo tan lenta pero por otra como que este no no lo pude disfrutar en en todos los los momentos de la historia pero si es una historia muy bonita se los recomiendo si como les digo ahorita hasta ahorita donde yo sé no hay una traducción en español pero si les gusta leer en inglés es este una historia bastante dirigido y se puede digerir en en este en inglés y la pueden conseguir en en la biblioteca si la quieren escuchar el audiolibro el audiolibro se me hizo muy muy bueno la narración y este pero si es todo lo que les tengo que decir acerca de este libro y como les había dicho en el siguiente vídeo les voy a hablar acerca de los otros dos libros que leí en el mes de marzo y 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 así fue como quedó le añade un poquito de color este los colores que utilicé fueron los de archer nolas que tienen siendo como son como de brocha y Y la pluma que usé para lo de alrededor es de Papermade de 0.7. Esta la consiguí en una papelería. Y también los que usé fueron estas acuarelas. Las acuarelas las consiguí en Amazon. Es las más baratas que me encontré porque no quería comprar algo muy caro. Porque soy nueva con acuarelas. No sé muy bien cómo usarlas. Pero estoy aprendiendo. Entonces quería un set que no estuviera muy caro. Y también porque sé que mis hijos las van a estar usando. Entonces esto es nada más para que vayamos aprendiendo. Lo único que no me gusta de estos plumones es que se corren con el negro. Entonces tengo que tener mucho cuidado a la hora de pintar con este. Tal vez tenga que pintar primero con este. Y después delinearlo con el negro. Pero si este... Estas plumas, estos plumones hacen que se corra los colores que están alrededor. Si se llegan a mezclar. Y fue lo que pasó aquí. Lo intenté tapar con negro. Pero por ahorita lo voy a dejar así. Después a lo mejor le cambio aquí. Le hago otras cosas porque no me gustó mucho cómo quedó aquí abajo. Las otras casas de acá arriba. Estas sí me gustaron cómo quedaron ya con el color. Y esta calcomanía es de un set que tenía de la tienda del dólar. Y está una motocicleta aquí en la portada. Quise ponerla aquí. Espero que les haya gustado el video y la recomendación de hoy. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.